permitan hacernos nuestros tratamientos de quimioterapia, radioterapia. Y en cuanto al oriente del país, específicamente en el estado Sucre, la Fundación Carupano llevó a cabo un encuentro de mujeres donde se abordaron temas como la planificación familiar y emprendimientos. Este organismo perteneciente a la Alcaldía del municipio Bermúdez se dedica a fomentar entornos de aprendizaje y cooperación que fortalecen el empoderamiento de las mujeres en la región. Fue un bloque de mujeres en la parte educativa, en la formación, en los cursos. Ya iniciamos, hemos tenido comunidades donde las mujeres se han organizado y hemos hecho cursos de repostería, donde le hemos llevado un saber para que nosotros sigamos motivando a la producción, al aporte que hace la mujer a la construcción de la sociedad, al aporte significativo. Entonces, hoy, formalmente, quedó conformada la Comisión Sectorial de Mujeres del Partido del municipio Bermúdez. Además de ello, quedó formalmente conformado los comités feministas y los comités de mujeres que los vamos a hacer extensivos a todas las comunidades. Además, en este encuentro que se realizó en el gimnasio vertical de Carupano, las mujeres revolucionarias crearon el Comité de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Bermúdez. Desde el Estado Sucre, Joanne Jesús González, Globovisión. Cambiamos de tema y es que en el Estado de Aragua, el partido Fuerza Vercinal movilizó a 50 jóvenes para facilitar la inscripción en el registro electoral ubicado en la ciudad de Maracae. Fuerza Vecinal, estamos movilizando a casi 50 jóvenes, 50 jóvenes de diferentes municipios del Estado de Aragua, aquí a la sede principal del CNE en Maracay, para poderse inscribir en el registro electoral. Lo que es un derecho para todos los jóvenes, lo que es un derecho para todos los ciudadanos, hoy el poder electoral parece que lo dificulta a no hacer puntos móviles, puntos en el que se pueda municipalizar el registro electoral. Es indispensable que se dé la parroquialización del registro electoral, que hayan puntos de inscripción en espacios culturales, en espacios deportivos, en espacios académicos, en las universidades, en las estaciones de camionetitas, en las estaciones de metro, donde hay estaciones de metro, y en los diferentes puntos como centros comerciales o zonas educativas, donde se le pueda facilitar a los jóvenes y al ciudadano común, el que sí tiene que hacer una movilización de puntos de votación o el que tienen que inscribirse. Ante esa dificultad de que la gente tiene que movilizarse de dos a tres horas a las sedes principales de los CNE en las capitales, que es donde están habilitadas para la inscripción desde la Organización Fuerza Vecinal, estamos prestando en todo el territorio nacional nuestra labor de movilizar a la gente desde territorios y desde municipios lejanos de las capitales para que se puedan...